El primer informe de la Auditoría Superior de la Federación expuso los resultados de apenas 68 auditorías de las 2.158 que están programadas por ejecutar, lo que equivale al 3% del avance. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, apoyó al mandatario Joe Biden después del debate y dijo que malas noches de debate pueden suceder. La Liga Mexicana de Béisbol celebra 99 años como la competencia de mayor tradición en el país. Hoy cuentan con 20 equipos y la llegada de grandes figuras de la pelota. The Warning es la banda compuesta por las hermanas Daniela, Alejandra y Paulina Villarreal y por su talento han pisado escenarios internacionales, conquistado al mundo con su potente sonido roquero y su impresionante presencia escénica.